Música Amigos de Revista Texto, un honor el día de hoy conversar con un actor mexicano de cine, teatro y televisión, él es Cuno Becker. Hola Cuno, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, muchísimas gracias, pues un honor el compartir el tiempo contigo. Gracias. En tu visita aquí a nuestra ciudad y bueno, eres conocido internacionalmente ya, con una larga trayectoria en televisión en México, en televisión en Estados Unidos, películas, tanto en nuestro país como en el extranjero, pero quiero ir al origen. Eres violinista desde niño, incluso viviste en Europa, ¿no? Por esta razón. Sí, la verdad es que esa es mi profesión original, así empecé en el rollo de expresar un poquito las emociones y todo, crecí tocando música clásica y después ya me cambié a la actuada. ¿Por qué? Pues, al principio fue un tema de, creo que de mera curiosidad y después me enamoré de esta chamba, de este oficio de hacer personajes y me gusta muchísimo, ¿no? Es lo que más disfruto. ¿Te gustó más la actuación que la música? Pues, creo que es muy diferente, creo que tienen mucho que ver las dos, son, digamos que oficios que tienen mucho que ver, ¿no? La forma de expresar emociones a través de un personaje, utilizando tu cuerpo, tus emociones o en el caso de la música, pues algún instrumento, pues, creo que es ahí donde se conecta, ¿no? También hay un contacto con la audiencia, también hay un querer hacer sentir a la gente algo, en este caso, en esta obra, por ejemplo, hacer reír, hacer reflexionar y, pues, creo que ahí es donde se conecta la música con la actuación. Con la actuación. Mira, yo tengo la gran suerte de tener esta oportunidad de hacer personajes, es cuando tengo la suerte también de que los directores con los que me toca trabajar me dejan proponer cosas, pues, trato de hacer personajes que queden en la memoria de la gente, ¿no? Y es lo que ha pasado. Desde chavo que empecé a trabajar en televisión, hice personajes que me da mucho gusto que la gente aún recuerde, ¿no? Que recuerde cómo hablaban, quiénes eran. Eso para mí es algo que agradezco mucho, ¿no? Igual en el cine, ¿no? La peli de fútbol, por ejemplo, en donde hice un personaje que la gente recuerda mucho. Ahorita con este personaje que la gente recibe muy bien. Y, pues, es lo que me gusta hacer. Hacer personajes en cualquier medio, ya sea en televisión, en cine, donde tengo que trabajar, en este caso en teatro, hacer personajes y crearlos de una forma que sean, pues, que queden en la gente, ¿no? ¿Tienes alguno en este momento ya que es tu favorito o crees que todavía no te ha llegado el personaje que sea...? Pues, siempre uno quiere tratar de probarse a sí mismo que el siguiente personaje es mejor que el anterior y, pues, el reto es hacer que la gente no te vea solo como uno de los personajes, sino como actor que pueda interpretar diferentes personajes, ¿no? Entonces, cuando un personaje funciona mucho, el reto siguiente es hacer uno que lo supere. La idea de proponer más. Cuando uno es un personaje, tiene una oportunidad de proponer ciertas cosas dentro de ese límite, ¿no? Solo de tu personaje. Y cuando uno se mete a otras partes de la chamba, a otras ramas, digamos, como lo que es dirigir o escribir algo, pues, tiene la oportunidad de proponer más, proponer una luz, una fotografía, otros personajes, dejar que... o contribuir con otros actores para que también hagan personajes y los interpreten. una historia, entonces, esa necesidad de proponer más fue la que me llevó a hacer esa peli, ¿no? A escribirla. A escribirla y proponer también una historia, más personajes, música, diseño de sonido, fotografía. Fue un placer hacerlo y fue algo, creo que, de lo más divertido que he hecho en mi vida, ¿no? Si no es que lo más, es una oportunidad increíble y una... Siento un agradecimiento profundo por la gente que confió en mí para hacer esa peli, ¿no? Los actores, los productores, los distribuidores que confiaron en que yo podía, pues, hacer una peli desde escribirla hasta actuarla y dirigirla al mismo tiempo, entonces... Jugar todas estas partes. Sí, y que la peli haya tenido éxito en taquilla y que la haya ido bien y que la gente se haya entretenido cuando la vio, pues, es el premio que buscaba, ¿no? Es el resultado que uno quiere al final. Hacer algo para que la gente se pase un buen rato, se entretenga y si se puede, además, hacerlos reflexionar o hacerlos preguntarse algo, pues, también sería ideal. Ahora en teatro, con esta obra. ¿Esta es una bocanada de Elio Fresco? Sí, es un privilegio poder actuar durante una hora y media sin que alguien diga corte, sin que alguien tenga que hacer, pues, una protección diferente de otro ángulo, por ejemplo. Se disfruta mucho como actor, ¿no? Trabajar con actores a los que admiras, como Eric Díaz, es un actor con un amor por el oficio que comparto, como Nora Salinas, que está haciendo un trabajo increíble también, pues, es un privilegio. Y lo que tienes en el teatro, que es el contacto con la audiencia y estar frente a ellos y sentirlos. Es un personaje que disfruto porque tengo la oportunidad de cambiar mucho. Y cuando hay oportunidad de cambiar, pues, se vuelve más divertido el proceso. Y, pues, esa es una de las razones por las que decidí participar en esto y que le agradezco mucho la oportunidad, ¿no?, a mis productores, a Daniel Gómez y a Alex Arguello, porque la verdad es que son riesgos que ellos toman también con un actor que, que de pronto no saben lo que va a pasar, ¿no?, no están acostumbrados o la gente incluso a verme de alguna forma, toman ese riesgo, tienen ese voto de fe y, pues, de eso yo lo agradezco mucho. Bueno, esta obra se llama A la orilla del río, es un guión de Woody Allen y la adaptación es de un mexicano. Sí, este, uno de nuestros productores, Daniel, hizo la adaptación de la obra, que creo que además funciona muy bien, este, y no es una obra fácil de adaptar, sobre todo porque son personajes bien complejos y había que encontrar como ese equilibrio entre hacerlos profundos, definirlos bien, pero que también resultaran, pues, simpáticos para la audiencia, porque al final, pues, es comedia, ¿no? Sí, hay un par de pelis, ahorita empiezo una película justo mañana, empiezo el rodaje, pasado mañana empiezo el rodaje de una película en Estados Unidos que se llama Green Ghost, es una comedia también, pero con elementos sci-fi medio locos, es una comedia muy, muy divertida con Danny Trejo, que seguramente ubican mucho, es un género ahí como medio híbrido, muy singular, muy divertido, que combina, como dije, la comedia con algunos elementos sci-fi y con la comunidad latina en Estados Unidos, entonces es una película que creo que va a resultar muy, muy, muy divertida, y después de esa tengo una peli mexicana que probablemente haga, que viene ya en puerta. Pues, agradecerles mucho la entrevista y espero que nos sigan viendo y nos sigan respondiendo tanto en la orilla del río, es una obra que los va a hacer divertirse, espero que algún tiempo más, y, pues, gracias por la entrevista y gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchísimas gracias por tu tiempo y estaremos al pendiente de lo que siga. Gracias. Gracias, Juno. Gracias.